lo primero gracias por asistir a este webinar vamos a empezar este lugar que lo hemos denominado rentabiliza tu firma digital con una plataforma que piensa en las personas me presento yo soy tomás javier blanco de nuncis y soy gerente técnico de identidad digital y de firma electrónica y en la compañía y me acompaña pues me acompaña mi compañera sandra álvarez que es que de los aparecios de padmen de japidonia hoy vamos a tratar la firma digital desde un aspecto más orientado a la gestión con las personas más en el entorno de recursos humanos y en concreto haciendo hincapié también en nuestra plataforma de gestión de personas de talento de la satisfacción y de comunicación que llamamos japidonia que creemos que es una plataforma ideal para poder materializar una firma digital de todos los empleados de todos los documentos que tengan que firmar de una manera efectiva entonces pues vamos a empezar con vamos a empezar a ver las diapositivas como sabéis podéis hacer cualquier pregunta durante el proceso al final al final también de la sesión esta sesión se grabará en youtube y estará disponible para poder consultarla cuando queráis y se os hará llegar la información de la presentación vale perfecto pues gracias tomás nada pues buenos días mi nombre es sandra álvarez y como bien ha comentado tomás yo soy responsable de cuentas dentro de japidonia y antes de nada agradeceros por vuestra presencia virtual y vuestro tiempo y por otro lado dar las gracias a tomás por organizar este webinar que nos va a permitir sumergirnos pues un poco en lo que es la revolución que está transformando la forma en la que las personas las empresas nos operamos y nos comunicamos no hoy vamos a centrarnos como ya decíamos en el punto clave que es el impacto de la firma digital pero no queremos ser el grupo nonsis quien de las razones de peso por las que debemos seriamente valorar esta necesidad y aquí vemos el informe de datos de cotización el retorno de la inversión que nos dice que en cinco años tendremos ese 248 por ciento o ese aumento de la eficiencia en un 30 por ciento vale aquí hablamos de gran volumen de grandes volúmenes de documentos muchas gestiones o acciones por donde tramitar estos documentos o documentos delicados que no pueden exponerse desde cualquier parte no aquí hablan también de la reducción de los riesgos de fraude en un 50 por ciento también tenemos pues desde docu-sign que nos dice que un 86 por ciento de sus personas ha mejorado la eficiencia de sus procesos un 82 por ciento aumentado la seguridad en los documentos y el 78 ha mejorado la satisfacción de sus clientes y la parte de las personas no que también aquí hablan desde a digital que dice que la firma digital ha generado un impacto positivo en la economía española de 1.200 millones en 2021 esperando un impacto de 2.000 millones en 2025 esto lo recogemos de la asociación española de economía digital bueno aquí esta parte que tiene más más que ver con ese impacto no lo que decíamos no sólo hablamos de grandes volúmenes de documentos sino muchas gestiones o acciones por donde estos se tramitan y documentos delicados que no pueden exponerse en cualquier medio por eso aquí tomás si nos hablas tú un poquito más del marco legal muy bien pues por un poco acercar lo que nosotros llamamos lo que hemos digamos incorporado en japidonia en materia de firma digital bueno remarcar que nosotros las soluciones que implantamos cumplen de manera estricta el reglamento europeo el marco legal europeo en materia de identificación y firma electrónica en este caso el reglamento eidas luego hay ciertas transposiciones nacionales pero nuestra solución siempre va a cubrir digamos los aspectos técnicos requeridos dentro de la parte del marco legal europeo que en breve algunos sabéis que ya viene tenemos una nueva versión de la del reglamento eidas y cuando llegue el reglamento eidas evidentemente pues nosotros también tenemos nuestros sistemas y japidonia a ese entorno a ese entorno legal entonces la primer primer punto es que sepamos que la firma digital que nosotros en la que siempre estamos insistiendo y que integramos en nuestro sistema de gestión el sistema en esta plataforma japidonia cumple de manera estricta el marco legal europeo en esa materia en la parte de firma electrónica pasa la siguiente por favor dentro de la firma electrónica hay distintos tipos simplemente por pasar ahí llamamos la firma simple sería una firma que no tiene ninguna validez de cara a un tercero son firmas o verificaciones que hacemos en entornos web o en cualquier sitio a mejor marcando casillas eso no tiene digamos o firmas internas de validación eso son lo que llamamos firmas simples y no tienen ninguna validez legal de cara a un tercero de cara a la administración pública nosotros siempre nos basamos en firmas avanzadas que están especificadas en dicho reglamento y que son se consideran de carácter válido para lo que lo que es la demostración de que es una firma electrónica válida vale la firma cualificada sería otro estrato en el cual se requiere otros otros equipamientos técnicos pero a día de hoy la firma avanzada es la que más uso tiene más digamos está más extendida para todos los procedimientos con la administración pública y de carácter legal dentro de la avanzada hemos hablamos de dos de dos tipos vale que es digamos la firma avanzada que se hace basada en un certificado cualificado que esto es algo que técnicamente incluso está especificado en el reglamento de idas y nosotros también damos la opción de que se haga con una firma avanzada que tiene digamos esa categoría por la acumulación de evidencias jurídicas asociadas al proceso en este caso estamos hablando de una firma que se hace mediante una doble verificación al y al buzón de email de la persona firmante con después un código sms a su teléfono móvil vale ese tipo de firma lo llamamos cumplir digamos el reglamento de idas a efectos de las condiciones que necesita y se hace siempre con una doble verificación para garantizar en todo caso la validez del documento luego además se añaden sellados de tiempo y la firma de un tercero de confianza para garantizar todo el proceso vale esto digamos que en nuestro caso en nuestro sistema de firma que queremos además hacer que vaya extensible a cualquier persona tenga o no tenga certificado disponible vale este este sistema nos permite que la persona que va a firmar no necesita más que su teléfono móvil y su y su correo electrónico para poder finalizar un proceso de firma con toda la garantía legal siguiente santa por favor vale aquí ya vamos a claro estamos hablando de perdón voy a hacer un inciso santa adelante estamos estamos hablando de la firma electrónica en un entorno como es el entorno de recursos humanos que luego daré algún dato asociado a él pero que es muy dependiente es muy necesario la gestión del documento de en ese punto porque tenemos muchos trámites administrativos y burocráticos legales que requieren la firma y la aceptación por parte del empleado entonces japidonia es una plataforma que nos está conectando con nuestro entorno de nuestros colaboradores empleados tiene tenemos es una manera de comunicarnos con ellos y es una manera de utilizar esa es acá ese canal de comunicación que es sencillo es accesible es rápido vale para además de eso añadir que el usuario el empleado pueda firmar los documentos que tiene que firmar con su teléfono y una cosa que ha dicho santa al principio respecto al tema del entorno y de los beneficios que está obteniendo es que estamos al final en un entorno de relaciones digitales las personas empiezan a no entender por qué se les hace firmar un papel físico o sea es ya choca desde nuestro punto de vista ya choca en la relación que tengamos que entramos en una empresa y que de repente tengamos que firmar un papel físico igual que el concepto de tener que esperar a una cola para hacer un trámite administrativo que ya sabemos que todos se pueden hacer online entonces digamos que la firma digital es como adaptarse a situación que actualmente hay porque incluso el empleado la persona no entiende un trámite físico cuando hoy día disponemos de nuestras relaciones son absolutamente digitales entonces japonés ahí aprovecha una baza fantástica que es el propio la propia conexión que genera entre los empleados y la empresa con otros objetivos muy distintos también a efectos a efectos de la gestión del ambiente laboral y la relación y la comunicación pero aprovechamos ese canal para además el por un proceso tedioso como es la firma electrónica la firma de documentos se haga de una manera sencilla dentro de esa plataforma y el usuario además lo va a ver fácil y simple y rápido digamos en tiempo real no es un proceso entonces simplemente que hace ese matiz no que al final las relaciones digitales hace que la gente ya piense en gestionar las cosas de manera digital y este canal nos permite hacer este flujo este flujo de trabajo que suele ser tedioso nos lo hace fácil tanto para la empresa que va a conseguir una reducción de su gestión administrativa como para el empleado que va a tener de manera inmediata los documentos que está firmando en su teléfono móvil vale no este era el inciso ahora lo que hay que hablar es ahora que queremos es también transmitiros que es rápido para que conozcáis el entorno al que estamos hablando en el que incluimos este proceso como otros otros que podemos hacer vale así es y muy relacionado con la parte que tú comentas que es quiénes somos capidonia no capidonia estamos focalizados y nuestro core es la comunicación pero sobre todo con un punto de referencia que es el bienestar el bienestar por ambos sentidos como bien nos está comentando tomás no sólo por la parte de esa esa recepción no de oye como que recibo un documento para firmar en papel en el 2024 no sino también pues para mejorar el entorno a nivel a nivel a nivel de administración tenemos que agilizar esos procesos para que las personas pues puedan mejorar en su trabajo y puedan aportar en otras cosas que seguramente las necesitamos más dentro de nuestras organizaciones teníamos queríamos poneros un vídeo para que veréis quién es capidonia lo que pasa que no lo no no se va a ver pero bueno mientras se ve de fondo si queréis os comento no se oye verdad tomás sí 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 se oye se oye sí 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 se ve bien lo de fondo nosotros nos empeñamos en seguir hablando de engagement en vez de hacer piña o de personal en vez de personas y no nos damos cuenta de que no por mucho presionar funcionan mejor los humanos que tecnología avanzada es la que puede usar cualquiera y que no hay nada más difícil que motivarles sin conocer sus motivos no capidonia pone el fuego en las personas para hacer avanzar a las empresas desde lo más importante la comunicación porque cambiar las cosas empieza por cambiar nosotros mismos ha habido un pequeño delir el vídeo pero se ha habido perfecto para empresas que piensan las personas que bien me alegro mucho esto ha quedado clarísimo me alegro entonces nada pues básicamente eso es capidonia no antes podría sonar un utópico que el bienestar de las personas impactará directamente en el retorno de inversión de las organizaciones pero cada vez más se está demostrando cómo mejorar y agilizar los procesos de nuestros empleados pues como comentaba tomás esta parte tan importante de firma digital la parte de solicitudes la parte de los procesos de onboarding y onboarding que también son tan importantes o la parte de comunicación la importancia de comunicar independientemente que nuestra comunicación llegue sin importar dónde estamos geográficamente o al departamento al que pertenecemos o cultivar y mimar esa cultura empresarial que siempre se va a dar si tenemos personas implicadas estas personas se sienten parte del proyecto y bueno pues aumentan las sugerencias de mejora en las organizaciones desde todos los departamentos esto se da también una reducción de la plantilla con todo lo que esto pues supone a nivel económico al final nuestros mejores prescriptores son siempre nuestras personas y esto tiene un crecimiento directo con nuestras empresas aquí lo que os mostramos es un poco quién es Capidonia a día de hoy donde estamos presentes estamos presentes en sectores de la economía como alimentación, distribución, salud, automoción bueno aquí tenéis toda la lista ¿no? estamos incluso en banca tenemos un incremento medio anual en estos dos últimos años cada año consecutivo del 40% en evolución de número de usuarios como decíamos presencia en todos los sectores y un posicionamiento internacional no solo estamos posicionados con grandes empresas a nivel nacional sino también que nos encontramos fuera de España y además contamos con un equipo multidisciplinar y flexible bueno ¿quién es Capidonia? un poco hemos comentado quién eran, cuál es nuestra razón de ser y es focalizarnos sobre todo en esta parte del bienestar como decimos por la parte de procesos procesos como firma digital o procesos en sí ¿no? acciones encadenadas como vamos a ver en las siguientes slides nuestro foco poner a las personas en el centro de las organizaciones por lo que hemos comentado y sobre todo ayudar a las empresas a que su estrategia de negocio se ve y llegue a todos los lados hablamos de una multiplataforma configurable una multiplataforma que está basada en un entorno tecnológico de alto rendimiento tenemos aplicación móvil tanto para iOS como para Android y bueno tenemos la versión escritorio y luego el Happy Center que es lo que veis aquí en este lado de aquí que es nuestro panel de control también en versión escritorio o móvil voy a pasar desde aquí esta es ya la parte de de Capidonia aquí ya estamos entrando un poco más dentro de lo que es dentro de lo que es el producto el producto es totalmente customizable para las empresas es decir aquí estamos viendo Capidonia pero bueno normalmente las empresas tienen sus colores sus propios nombres y es algo totalmente corporativo aquí lo que vemos es bueno pues como veis en la parte central tenemos el menú con todos los grupos que necesitamos que precisemos y que creemos muchas veces los menús son diferentes dependiendo del departamento al que perteneces porque no todos los departamentos son visibles para todos los usuarios o sea que bueno si yo pertenezco al departamento de marketing por ejemplo seguramente no pueda haber el departamento de personas etcétera esto nos ayuda a que podamos tener la documentación totalmente segmentada por departamentos tenemos comunicados como decíamos el core de Capidonia es la comunicación y lo que buscamos es que hayan comunicados directos que la comunicación llegue y para ello contamos con diferentes tipos de comunicados tenemos diferentes tipos de comunicar como banners que todos conocemos más a nivel tecnológico tenemos esta parte de comunicados que vemos aquí que nos permiten reaccionar o comentar dependiendo de la organización hay organizaciones que esto no lo tienen activo otras que activan todo pero bueno muchas veces buscamos una comunicación unidireccional otras más bidireccional tenemos esta parte importante que es la de comunicados importantes que llamamos nosotros muchas veces las empresas necesitan comunicar algo pero sobre todo necesitan saber quién está al tanto de esta comunicación necesitamos unas métricas que nos aseguren quién ha leído este comunicado importante a qué hora y en qué momento bueno pues esto lo podemos tener es algo que nos ayuda mucho en nuestro día a día pues para poder muchas veces seguir adelante nuestras campañas de comunicación esto es un poco más la parte de gestión la primera imagen que veis aquí esto sería bueno pues el perfil de un usuario donde encuentra entre otras cosas parte de la información solicitudes luego son todos los módulos que veremos ahora por encima la parte del área documental lo que son mis documentos esta caja de aquí simplemente son bueno pues carpetas que vamos a habilitar desde la organización para que los usuarios puedan visualizar sus documentos siempre que lo precisen cada vez que subamos un documento podemos habilitar una alerta para que ellos reciban una notificación y bueno pues que sean conscientes de que ya ha llegado la nómina o ya han recibido ese certificado por el curso que han hecho internamente y que lo tengan siempre a mano que es lo que buscamos además de eso siempre tenemos un número de seguridad que les permite que si otra persona tiene su teléfono no pueda acceder a estos documentos a no ser que disponga también de ese número totalmente personal solo una aclaración a este punto Sandra disculpa y es que por ampliar y por conocimiento también que sepamos que esto es un repositorio que puede ser un repositorio propio de Japidonia o si la empresa ya tiene un gestor documental tiene un gestor de contenidos en el cual tiene distribuida ya la información nosotros vamos a conectarlo con este front digamos que Japidonia sería el front del usuario el usuario interactúa gracias a ese front pero puede ser que los documentos la empresa ya los tenga corporativamente guardados en una estructura definida determinada pues nosotros ahí no rompemos nada nos conectaríamos con su conector con su digamos con su repositorio para mostrar los documentos simplemente esta aclaración Así es, sí, mil gracias Tomás efectivamente como bien dices esto es, bueno esto es una demo pero todas las carpetas que se han creado pues se han creado como un muestrario pero efectivamente como Tomás nos estaba explicando estas carpetas se van a crear en necesidad de las funciones de la organización por defecto esto viene vacío pero siempre van a coger esta información desde donde se vuelve La fuente está incluso de la propia empresa Eso es Pasamos a la siguiente y esto es un poco un ejemplo práctico de un área documental porque aunque hemos visto que individualmente todas las personas van a tener esa área personal también tenemos áreas documentales por departamentos estas áreas documentales nosotros vemos de todo pues hay empresas que comparten el área documental pues por ejemplo hablábamos de la cultura corporativa pues esa área documental que está expuesta a todas las personas de la organización pero muchas veces bueno pues tenemos áreas documentales por departamentos porque quizás lo que le necesite uno no lo necesita otra persona ¿no? Entonces sí que es importante tener en cuenta que tenemos la opción de crear áreas documentales dependiendo de la necesidad y exponiéndolas a las personas que lo vayan a necesitar estas áreas documentales recogen tanto archivos como PDF PowerPoint Word incluso áreas de de imágenes áreas documentales de imágenes ¿vale? Aquí bueno básicamente lo que estamos viendo es un área documental desde una persona que además puede subir documentos porque depende de las dependiendo de las necesidades vamos a crear áreas documentales que sean nutridas únicamente por la organización o áreas documentales que nos permitan que todas las personas puedan subir documentos esto obviamente no nos va a servir para todos los escenarios pero hay escenarios que dan pie a que bueno diferentes personas del departamento puedan nutrirlo ¿qué más tenemos? tenemos la parte de motivación desde Capidonia como decíamos velamos mucho por este bienestar y el bienestar viene por reconocer por poner a las personas en su lugar darles las gracias y esto no se hace únicamente desde las personas responsables a las personas que trabajan para ellas sino que también nos permite reconocer entre compañeros esto como veis aquí lo que hemos puesto ha sido un poco todo lo que te permite la funcionalidad que sería el catálogo de premios pero muchas veces lo que nos hemos dado cuenta es que no en todas las empresas este catálogo de premios es algo que se expone porque lo que veis aquí los premios siempre tienen unas monedas que podemos canjear por esos premios que nos están ofreciendo muchas veces muchas empresas no ofrecen un catálogo de premios porque lo más importante y lo que acaba teniendo esa repercusión que es lo que buscamos es que las personas se sientan reconocidas y valoradas por el trabajo de su día a día ¿vale? esta sería la parte de logros y bueno aquí tenemos la parte de los eventos en Capidonia también nos permite crear eventos estos eventos se pueden como decimos crear para un determinado departamento o crear las internas esto está muy bien en el hecho de que nos va a permitir generar un QR que me va a servir para identificarme cuando yo acuda a ese evento además yo voy a poder tener un calendario en el que voy a poder visualizar no solo los eventos a los que yo estoy invitado pero sino también aquellos eventos que se están generando a nivel de organización porque para nosotros por nuestra experiencia con los años que llevamos trabajando con nuestros clientes lo importante es comunicar y que las personas sientan que antes de aparecer en las redes sociales la información nos la tienen que comunicar a nosotros ¿no? aquí hablamos de cómo un calendario de eventos se podría crear lo que estáis viendo aquí es simplemente pues esta parte que vería el usuario y la usuaria final y esta parte en grande que es la parte del gestor el Happy Center el Happy Center es un panel de gestión muy intuitivo en el que vamos a dar paso a aquellas personas ya sea por departamentos o dependiendo de los cargos para que puedan acceder o no todo es muy intuitivo y muy fácil de utilizar el tiempo de implantación es inmediato y simplemente pues se tiene un onboarding que nosotros llamamos que es ese tiempo de adaptación en el que intentamos que las personas sean totalmente autónomas de cuatro sesiones solo una otro apuntalización Sandra aquí en este panel lo que estamos viendo realmente es el panel de control interno de la empresa ¿vale? o sea quiero decir que al final estamos propiendo una plataforma de comunicación pero siempre evidentemente detrás hay una parte de mantenimiento de soporte de gestión y de administración de los departamentos centrales de recursos humanos o quienes se considere de la empresa quienes van a poder mantener todos los parámetros todos los parámetros perdón necesarios y van a poder controlar toda la parte de eventos procesos etcétera ¿vale? digamos que esta sería una plataforma un panel de control interno para que el canal de comunicación pues funcione correctamente se manden las encuestas que se tienen que mandar los procesos se estén ejecutando etcétera ¿vale? eso es no, no te lo agradezco un montón porque así todo lo que ellos me haya dejado y así no se nos olvida nada en este caso y siguiendo lo que comentaba Tomás efectivamente este es el panel de gestor del gestor lo que nosotros llamamos happy center aquí importante también matizar que no todas las personas con acceso van a visualizar todos los departamentos o toda la información es decir si yo tengo una carpeta del empleado donde yo voy a subir por ejemplo pues las nóminas solo las personas que tengan acceso a esa determinada carpeta van a poder acceder a ella muy importante porque podemos tener diferentes diferentes roles dentro de la organización claro eso es sí igualmente ya no sea solo por departamentos como comentaba sino también pues por funcionalidades ¿no? a lo mejor tengo una persona que es la que se encarga de generar esos eventos pues esta persona no va a poder tener acceso a todo sino únicamente a la funcionalidad de eventos aquí hablamos de la parte de las encuestas tan importante dentro de las organizaciones las encuestas desde Capidonia se hacen de manera muy ágil las personas reciben una notificación como veis bueno pues estos son simplemente un par de clics y nos garantiza como organización tener una fecha límite en la que yo voy a recoger esta encuesta esto nosotros con los clientes que tenemos a día de hoy bueno pues el feedback ha sido muy positivo en este aspecto de economizar tiempos porque sabemos que lanzamos una encuesta y sabemos cuándo vamos a recoger ese feedback ¿no? importante esta parte importante el saber que cuando yo lanzo una encuesta tengo la opción de poner una encuesta con seguimiento para que la persona siga recibiendo notificaciones hasta que la cumplimente la parte de encuestas aquí también hemos querido mostraros un poco de lo que es el panel de control el happy center porque hay una parte que es esencial dentro de las encuestas que son las métricas las métricas de las encuestas las vamos a ver en un panel muy visual pero también vamos a poder descargarnosla tanto en CSV en Excel con respuestas de los usuarios únicamente de manera global etcétera algo que bueno pues nos va a permitir seguir emitiendo nuestras acciones aquí hablamos de ejemplos prácticos de lo que son los chats esa comunicación entre grupos aquí voy a hacer un pequeño matiz y es que el uso de WhatsApp a nivel corporativo no es una noticia que a día de hoy nos sorprenda pero aunque esta herramienta es muy conocida sabemos que existen ciertos riesgos y sanciones en cuanto a su uso a nivel corporativo ya que no son aunque no son tan conocidos afectan de manera directa la confidencialidad y la gestión empresarial en este caso muchas veces cuando nosotros nos sentamos con clientes sí que están al tanto de que el primer punto a destacar es que las conversaciones de WhatsApp no están cifradas por tanto pues aquí estoy partiendo un poco de seguridad dentro de mi empresa un poco yendo al área de Tomás lo que esto implica es un riesgo para terceros porque tienen acceso a todo lo que compartamos en esta red pero aquí un poco lo que muchas veces desde Happy Donia también lo adaptamos es que no existe separación entre lo personal y lo profesional disponer de los números personales de cada una de nuestras personas pues implica algo que invade la parte más privada de cada uno de nosotros o la gestión de acceso a nuestro grupo de chat todos los miembros pueden invitar a diferentes contactos a nuestro chat lo que expone nuestros datos y depende del buen hacer de nuestras personas que estén expuestos o no y muchas veces a nivel de recursos humanos sobre todo lo que también has comentado Tomás WhatsApp juega en contra de la conocida desconexión digital ya que no permite limitar el tiempo de uso de la aplicación y lo que hace que nuestras personas al final acaben siendo vulnerables ante la posibilidad de recibir mensajes de ámbito laboral fuera del tiempo de trabajo son puntos importantes y a tener en cuenta dentro de Happy Donia tenemos tanto chats directos entre personas yo localizo a Tomás y hablo con Tomás o puedo tener chat de grupo pues como decía si perteneciera al departamento de marketing seguramente tengo mi chat del departamento de marketing recursos humanos el suyo etcétera ¿vale? esto es importante importante saber que pues me va a permitir estar en contacto directo con mis compañeros pero además pues como veis en la tercera imagen compartir fotos subir vídeos compartir contactos grabar audios cualquier cosa que podamos encontrar en las redes sociales porque al fin y al cabo Happy Donia es una aplicación muy fácil de usar muy intuitiva porque acaba siendo una red social pero una red social corporativa como os decía una red social que las personas van a vincular únicamente a su empresa hablamos de grupos sociales y es que aunque hemos comentado que en ese menú yo podía tener acceso a los grupos de trabajo también se pueden habilitar grupos sociales muchas empresas cuando lanzan su herramienta de comunicación nosotros decimos Happy Donia pero para ellos normalmente o casi siempre tiene otro nombre muchas veces lanzan una encuesta para poder ver pues qué grupos de sociales podrían ser interesantes y esto simplemente se hace con la intención de generar interacción entre nuestras personas como veis aquí pues hay un ejemplo de club de lectura Instagram mascotas comidistas etcétera si una herramienta la haces agradable la haces cercana fácil y divertida la gente la utiliza y es una de las cosas que históricamente problemas que hemos tenido con los famosos portales de empleados total que al final esa accesibilidad esa facilidad esa posibilidad de no solo compartir lo puramente laboral sino también nuestras aficiones porque al final pasamos más horas en el trabajo que a lo mejor que nuestra familia y al final creas ese vínculo digamos sentimental y emocional pues lo cubres con esta herramienta que además te da pie a poder usarla pues para cuando vamos de vacaciones en nuestro caso por poner casos particulares pues la gente los compañeros sacan una foto de las vacaciones la pones en el grupo en fin compartes cosas y que no son estrictamente laborales y entonces haces que el usuario use más el productor le guste interactúe y al final generas lo que queremos que es la unión en la comunicación que haya esa unión en la comunicativa con la empresa sí y hay una cosa muy importante feedback que nosotros vamos recogiendo y es que muchas veces como tú comentas Tomás pues las personas tienen pues ese tablón de anuncios tienen esa esa otra red que se trabaja a nivel a nivel comercial donde de organización donde se cuelgan pues todas las nóminas pero si quiero buscar un documento específico voy a tener que pedírselo a otra persona Capidonia lo que intenta ser ese canal único donde todo lo importante esté recogido para las personas aquí muchas veces hablamos de bueno hemos visto las áreas documentales que ahora veremos un poco con los módulos que nos van a permitir tenemos también la opción de pues incrustar otras otras aplicaciones que utilicemos en nuestro día con un single sign on para que pues si yo tengo los beneficios sociales ya en una aplicación con la que estoy contento que directamente desde Capidonia las personas hagan clic en beneficios sociales y no tengan que hacer doble login para poder entrar en esa otra aplicación sino que ya desde Capidonia lo tengan todo organizado esa parte es importante la parte de chat que tampoco la hemos visto también te permite la parte de crear videollamadas muchas veces con Teams a lo mejor bueno nos limitamos al poder compartir uno la pantalla en Capidonia nos permite a todos los miembros compartir pantalla a la vez también es importante porque tampoco estamos exponiéndonos por otros medios sino que todo queda recogido dentro de casa bueno básicamente aquí que hemos visto un poco el core comentaros los módulos extra porque aunque el core como os decíamos es esa parte de bienestar esa parte de comunicación esa parte de reconocimientos tenemos módulos extra estos módulos de gestión que nos permiten pues seguir mejorando el día a día de nuestras personas tenemos la parte de calendario laboral que aquí no hace falta que explique mucho más obviamente pues todos sabemos que muchas veces pues solicitar vacaciones es algo inmediato esto nos permite no solo solicitar vacaciones en el momento sino también ver qué días están ocupados qué días han solicitado ya mis compañeros de departamento qué días tengo previstos pendientes del año actual o simplemente planificados porque estoy a la espera de una respuesta tenemos la parte de registro horario entradas y salidas bueno aquí como veis esto sería el panel de control de un usuario final que simplemente va a tener que deslizar para registrar la salida tenemos el canal del informante este es uno de los últimos productos que se han lanzado desde Japidonia un producto con el cual estamos muy satisfechos ya que está dando muchos frutos y recogiendo muy buen feedback lo podéis ver en nuestras redes sociales ya sabéis que empresas con 50 o más empleados están obligadas a tener este canal del informante y esto les permite realizar una denuncia tanto anónima como pública la carpeta del empleado que ya hemos visto un poco como nos comentaba Tomás importante saber que vamos a poder crear tantas carpetas como necesitamos en función de las necesidades que hayan en nuestra organización evaluaciones de desempeño esto sobre todo para el área de personas nota de gastos bueno pues hablamos de firma digital y en este caso la nota de gastos es otro proceso que también pues he sabido que tradicionalmente pues ha implicado mucho papel ha implicado muchas veces he perdido un ticket ¿no? pues esta opción de nota de gastos nos va a permitir agilizar no solo por la parte de las personas finales sino sobre todo por ese grupo de gestión que como decimos pues necesitamos que las personas pongan el foco en lo que es la empresa la organización y todo lo que podamos automatizar va a ser un fruto que recojamos la parte de solicitudes cuando hablamos de procesos ya os he adelantado un poco lo que es esta parte de solicitudes ¿no? es importante muchas veces pues que las personas no tengan que solicitar diferente pues depende si vas al departamento técnico tienes que hablar con X o si no pues tienes que ir a recepción y rellenarnos vamos a tenerlo todo junto vamos a ponerlo todo fácil pero no solo para las personas sino para que nosotros a nivel de organización podamos sacar métricas cuántas no sé pues el departamento técnico cuántos informes ha pedido ha sacado cuántas solicitudes ha recibido pues cuando yo necesito por ejemplo una nueva pantalla yo sé que tengo que ir a solicitudes departamento informático y desde allí solicitar lo que necesito ¿no? esto nos va a poder tener esas métricas medir qué se necesita qué departamentos están más hasta arriba ¿no? o qué departamentos van más fluidos trabajan mejor aquí tenemos una una solicitud donde bueno pues solicitud de viaje en tren ¿no? donde la persona se gestiona ella misma una solicitud de viaje hablamos de los conectores cuando hablábamos del área documental es importante tener en cuenta que esta la podemos linkear o tenerla organizada con nuestro OneDrive y Microsoft también esto pues como decimos para agilizar no queremos hacer trabajo que ya tenemos hecho si tenemos esas carpetas ya creadas simplemente las tenemos que vincular y nos va a hacer que se creen dentro de de Happy Donia el módulo extra de procesos este módulo también está muy vinculado con la parte de firma digital los procesos son simplemente acciones encadenadas que yo voy a programar por ejemplo un onboarding en un onboarding pues lo primero que voy a hacer es lanzarle un comunicado de bienvenida y hacerle saber pues donde ha embarcado ¿no? bienvenido al grupo estos somos nosotros pero seguramente lo segundo que haga va a ser solicitar información pues necesito el IBAM necesito X documentos y finalmente seguramente le voy a mandar un contrato que tenga que firmar bueno pues esto lo podemos tener totalmente automatizado de una manera que nosotros agilicemos en nuestros procesos y las personas reciban todo de una manera mucho más eficaz e inmediata y ahora sí hablamos de la firma digital la firma digital que ahora vamos a ver en detalle es un proceso muy ágil un proceso que nos va a ayudar a que todo esté asegurado a que todo sea confidencial y a que tenga un recorrido mucho más breve muy bien bueno pues nada vamos a hacerlo breve esto porque realmente ya sabemos que la firma digital está establecida sabemos que lo he dicho hacemos muchos procesos y al final lo que estamos hablando ahora es de firma digital de documentos y un poco una definición pongo ahí para que sepamos hablando de firma electrónica y de documentos en la que una persona pues se identifica y presta la conformidad al contenido del documento como la firma digital como todos los demás procesos al final lo que hablamos son de canalizar de manera electrónica procesos que hoy día se hacen de manera semiautomática o manual muchas veces a través de intercambios de correos estamos intentando cambiar ese entorno actual con los módulos de procesos de Happy Doña en el caso de la firma electrónica es un ejemplo en este caso muy asociado a recursos humanos aquí lo que vemos es que recursos humanos aparte de recursos humanos y PRL por poner dos áreas muy implicadas con personas pues al final tiene su proceso de selección onboarding expedientes contratación muchas veces los hacemos ahí en el entorno físico y lo que intentamos es llevarlo a un entorno digital que sea todo digamos inmediato y que sea de hecho sencillo para el usuario entonces toda esta gestión de documentos que están tipificados un montón de ellos en el área de recursos humanos no solo es que el proceso sea importante y sensible es que además se repite muchas veces se generan muchos documentos la persona tiene que firmar muchas veces no es un proceso simplemente que sea importante sino que además genera mucha interacción y por lo tanto genera muchos costes y lo hacemos de una manera digamos física ¿vale? pasa a la siguiente por favor entonces ¿qué queremos? pues bueno muy sencillo todo ese flujo físico de firma ¿vale? pues con HappyDNA y su módulo de firma electrónica pues integrarlo hacerlo accesible con la parte en la parte verde digamos en la zona digital pues puede ser un gestor un software de recursos humanos o puede ser repositorios de documentos asociados a recursos humanos o APRL ¿vale? la idea es que todo se genere y se genere y digamos se produzca en el entorno digital que el documento nazca en el entorno digital se firme electrónicamente y generemos un original electrónico evitando de esa manera la disparidad o la diversificación de documento físico o documento electrónico el documento electrónico firmado electrónicamente una firma digital válida es un original y por lo tanto no nos va a hacer falta ni almacenarlo físicamente ni guardarlo físicamente ni X años sino que digamos que toda esa gestión la vamos a derivar a un entorno electrónico mucho más eficiente mucho más directo ¿vale? de cada persona y a la empresa y en tiempo real pasa a la siguiente por favor bueno esos son datos un poco hablando del marco legal de la firma digital bueno hemos puesto unos tipos de documentos contratos cambios bajar la voluntaria preacuerdo de contratación hay más de 15 tipologías de documentos más o menos especificadas digo documentos de firma documentos en los que se requiere cierto cierto digamos cierta validez legal porque son documentos que te cargan un tercero que puede ser la administración pública o digamos el enjuiciamiento civil pues vas a necesitar tener documentos entonces al final son muchos documentos y ahí abajo lo que indico son métricas muy aproximadas que luego cada empresa tiene evidentemente su coste en función de sus necesidades pero es una aproximación para que veamos que el coste que tiene solo 10.000 documentos electrónicos perdón físicos su gestión puede suponer ya solo en coste de papel 14.000 euros ¿vale? al año más en estas métricas son métricas de Gartner evidentemente son aproximadas cada uno insisto cada empresa tiene su propia casuística pero solo si pensamos en que tenemos que buscar los documentos llevarlos a una persona hacer que se desplace la persona o desplazarme yo guardarlos en el entorno imprimirlos guardarlos en el entorno físico pues eso ya podemos entender que el coste interno es muy grande y lo estamos evitando de manera radical al hacerlo dentro de un canal de comunicación electrónica y estos costes es sin incluir que podamos tener problemas con procedimientos jurídicos porque el documento no aparezca porque no esté bien registrado porque no esté bien almacenado porque no tenga la EPI y tenga un juicio por un tema de equipamiento de protección individual que la persona está diciendo que no no ha firmado no lo ha recibido y tenemos ese documento que no lo encontramos para en fin se pueden producir situaciones además en este caso que pueden tener un coste mayor efectos digamos de sanciones o subenciones pasa la siguiente pasa pasa entonces bueno al final que hacemos aquí aquí estamos viendo unas slides de unos mockups de lo que como lo ve un usuario claro un usuario lo que estamos haciendo fácil que decía antes si es sencillo si es divertido pues la gente lo utiliza y le va a ser fácil desde su propio móvil vale que además todo está enfocado al final a que la gestión incluso del ediente digital del ediente digital perdón del marco nuevo vaya basado en la gestión de un dispositivo móvil a nombre de la persona que está haciendo la gestión por tanto lo que estamos haciendo es bueno adelantarnos un poco a ese entorno en el que la persona hace todo con el móvil que ya ya a día de hoy se está haciendo vale pero en el entorno de HappyDN de una manera sencilla vale pues dos pasos tienes el documento que tienes pendiente de firmar hay una verificación que puede ser por email o por SMS finaliza el el proceso y ya tiene el documento en tiempo real lo tiene disponible la empresa y el empleado aquí hay un pequeño vídeo aquí hay un pequeño vídeo que no sé si vamos a poder ver si te parece lo que podemos hacer es Tomás a las personas que estén interesadas les pasamos el vídeo básicamente el vídeo es un poco lo que nos acaba de explicar Tomás como una persona simplemente va a recibir esta notificación de que tiene un nuevo documento a firmar en muchos casos que en esa firma en ese proceso se le pide adjuntar una documentación al usuario final lo firma muchas veces como bien dice Tomás verificamos por correo electrónico o por teléfono para que sepamos que el usuario es con quien estamos contactando vamos a darle un código esto nos va a hacer que todo esté pues mucho más codificado y asegurado y como último paso pues la persona va a poder descargarse el documento esto lo tenemos en este vídeo es un vídeo muy breve que si quieres como nos hemos dido de tiempo Tomás lo podemos pasar a quien esté interesado lo pasamos a la presentación no te preocupes ahí suelo decir que el entorno de lo que era el panel de control de Japidonia pues me permite que yo como el que soy el que tiene que preparar el documento hacerlo distribuir tenga la facilidad de mandar un documento a una persona a varias personas un documento a varias que muchas veces tenemos que el RGP ha cambiado tenemos que hacer que todo el mundo lo firme vale pues ese tipo de acciones que pueden ser muy tediosas con la herramienta final desde el panel tú lo organizas y eso automáticamente se genera dentro del entorno de Japidonia para que se generen se produzcan las firmas y se pongan exacto la importancia de que muchas veces pues tenemos que mandar la firma digital únicamente a un único a una única persona y otras veces tenemos que mandarla a varias personas dentro de un departamento o a toda la organización esto nos va a permitir que sea en un único paso sin tener que estar pues creando diferentes firmas digitales para tantos grupos como necesite esta parte como todas las demás es algo muy rápido de trabajar muy ágil y muy efectivo en este caso como os comentaba la parte de conectores muy importante también relacionado a lo que tú comentabas Tomás y es que desde Japidonia tú vas a poder vincular pues aquellos medios con los que ya trabajas oye pues yo es que tengo todo dentro de Meta4 bueno pues vinculamos para que tus nóminas se vinculen desde Meta4 Sopra Grupo Castilla Office SAP etcétera no cambiamos no tenemos por qué cambiar el sistema de gestión de recursos humanos que tenga la empresa efectivamente Japidonia como decimos el objetivo es ser un canal único no venimos a desplazar ningún otro método de gestión al contrario lo que se necesita o lo que se propone es unificarlo todo por eso pues aquí hemos hablado de la parte de nóminas pero muchas veces pues hablamos de la parte a lo mejor de vacaciones o registro horario ¿a qué pasamos a los casos de éxito? básicamente para no perder mucho tiempo no vamos a ver los casos de éxito porque sí que los tenéis dentro de nuestra página web pero bueno comentaros que a día de hoy pues tenemos la gran suerte de contar con clientes como Balearia Asimetría Air Europa Consum Chobi y muchos más que pues no caben aquí ¿no? pero bueno seguimos creciendo con ello y básicamente 150.000 ya ¿no? 150.000 personas ya tenemos conectadas en la herramienta ¿no? o sea que ya es un veo increíble vamos creciendo y básicamente pues mira justo con eso me das pie para que te comente ahora mismo porque esto es lo último que queríamos comentar con vosotros y es que bueno pues uno de los objetivos de nuestra organización este 2024 es visibilizar esta parte porque como sabéis bueno pues Capitone es una startup con un recorrido muy intenso que cuenta con clientes referentes en diferentes sectores como ya habéis visto y esto ha sido gracias a la inversión focalizada en trabajar en nuestro producto siempre desde dentro desde dentro invirtiendo en la mejor tecnología pero también en estudios de mercado invirtiendo en personas porque bueno pues como decimos nosotros estamos seguros que es lo que nos hace crecer ¿no? y bueno pues este 2024 uno de nuestros objetivos es ser visibles con el propósito de posicionarnos como la organización referente en comunicación interna a nivel nacional por ello bueno pues esperamos que nos reconozcáis en diferentes medios u eventos y por supuesto que contactéis con nosotros para que todo lo que necesitéis cualquier duda aquí bueno pues estamos realizando muchos eventos este año estamos intentando pues aparecer en medios lanzando bueno con quien trabajamos que aportamos y sobre todo redes sociales como bueno pues LinkedIn y Instagram que es un poco más amigable pero bueno básicamente eso es todo bueno aquí una pregunta si te parece que ha hecho uno de los asistentes dice ¿proponéis vuestras funcionalidades vía API o solo wide level? bueno aquí básicamente siempre va a depender porque muchas veces pues sí que te ofreces esa integración como veíamos antes ¿no? tenemos SAP y demás pero el cliente nos dice oye mira no que prefiero tener una API porque soy yo el que controlo que se envía entonces va siempre va a depender un poco de vuestras necesidades y se pueden combinar ambas tú al final puedes tener la herramienta wide level porque al final es tu marca la que estás llevando a la app pero a la vez para algún proceso de interacción con la empresa pues se está utilizando se está utilizando el canal la capa de APIs o sea que eso no es contradictorio no es contrario son complementarias nada no sé si tenemos dejado de compartir no sé si tenemos alguna pregunta más preguntaba alguien si vamos a compartir la grabación si no hay ningún problema se va a compartir la grabación con todos los asistentes y los que están inscritos y bueno pues no sé si tenéis alguna pregunta más si no ya en la presentación vais a tener nuestro contacto para lo que consideréis para lo que necesitéis sabéis que podéis contactarnos directamente pero bueno además de esto se va a publicar la presentación en YouTube el webinar y se va a hacer llegar la presentación a los asistentes si como comentamos Tomás las personas que estén interesadas mandamos este pequeño vídeo que es un vídeo de dos minutos y no podíamos compartir y así veis un poco bueno pues cómo es el proceso un poco desde dentro y un poco desde la parte de usuario que sí que la hemos podido ver un poco mejor bueno pues nada esperamos esperamos que hayáis tenido hayamos sabido transmitir nuestra visión sobre este tema creemos que son temas bastante importantes el core de la parte de comunicación con las personas con las que trabajamos es fundamental y el hecho de aprovechar esa comunicación para además optimizar procesos es algo que tiene que venir de la mano porque al final pues también necesitamos optimizar y reducir costes de gestión con los entornos digitales entonces al final esto espero espero que por lo menos os hayamos insisto transmitido la información bien y para cualquier duda Sandra y yo estamos a vuestra disposición mil gracias por todo y mil gracias Tomás bueno damos finalización al webinar y bueno nos vemos pronto muchas gracias a todos gracias por asistir a nuestro webinar y como muestra de agradecimiento queremos hacerte un regalo si has oído bien una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot bajo el título Microsoft Copilot su copiloto para el trabajo puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición desde el área de comunicaciones audiovisuales soluciones documentales y de impresión aplicaciones de negocio SAP Data Center y Cloud Industria 4.0 Transformación Digital Ciberseguridad Formación Servicios Gestionados además de nuestro Contact Center con una buena combinación de todas ellas nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos y para terminar si te ha gustado este webinar te invito a que visites nuestra academia online donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!